En España, el 22% de las mujeres ha experimentado alguna forma de violencia a lo largo de su vida. Una mujer cada cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Una de cada siete mujeres ha sufrido actos de violencia sexual. Una de cada trece ha sufrido actos de violencia sexual perpetrados por una pareja o expareja. En el 2015 se han denunciado más de 1.200 abusos. Uno cada siete horas. El número de las denuncias está creciendo. Pero muchos delitos permanecen en el olvido. No es suficiente. Todos y todas somos responsables del cambio. El 27 de mayo es el Denning Day. Ponte tus vaqueros y ayúdanos a poner fin a la violencia. ¡Gracias!